En las últimas horas, la infantería de Marina desactivó un campo minado en el departamento del Putumayo. El hecho se registró en zona rural de Puerto Leguizamo, Putumayo, donde tropas de infantería de Marina, utilizando perros antiexplosivos, ubicaron los 300 kilos de explosivos y los activaron de manera controlada. En la Casa de Huespedes Ilustres de Cartagena, continúa la cumbre del alto gobierno y la cúpula militar. Carlos Cataño, buenas tardes. ¿Cuál es el balance de esta reunión que ya completa dos días? Bueno, el balance hasta el momento no se conoce. Lo cierto es que llevan más de 24 horas allí, en el interior de la Casa de Huespedes Ilustres. El presidente Juan Manuel Santos continúa por segundo día, en consecuencia, este ejercicio evaluatorio para saber qué ha sido lo más positivo de su gestión durante nueve meses de gobierno. Le acompañan en este examen 12 ministros, igualmente son nueve altos consejeros, varios secretarios de despacho y, por supuesto, toda la cúpula militar. La metodología que se está utilizando para este autoexamen es que cada ministro de despacho utiliza 15 minutos exponiendo las cosas positivas que han tenido sus gestiones, igualmente algunos fracasos y algunos replanteamientos que se piensan hacer para mejorar justamente estas iniciativas. De igual manera se está haciendo con todos los jefes de las áreas castrenses y al mismo tiempo se está estableciendo un temario que va desde la pobreza, el empleo, la seguridad y finalmente también se está dando prioridad en esta discusión al tema relacionado con el desastre invernal que afecta a más de 18 departamentos de nuestro país. Pues bien, el balance final de este ejercicio que se está haciendo a puerta cerrada se dará hoy a las 5 de la tarde aquí en la Casa de Huespedes Ilustres cuando el presidente Juan Manuel Santos convoque a una nueva rueda de prensa. Finalmente, digamos que también se han tocado temas polémicos como las decisiones que ha tomado la fiscalía relacionada con las investigaciones sobre las chuzadas y también sobre la autenticidad del contenido de los computadores de Raúl Reyes. Al final de esta tarde se dará también fin a estos dos días de deliberaciones internas en torno a el gobierno de Juan Manuel Santos aquí en la Casa de Huespedes Ilustres de Cartagena de Indias. Por el momento de esta información, Carlos Cataño Barán, Noticias Caracol. Gracias, Carlos. Esperamos pues todas esas noticias. Y es hora de las noticias internacionales con Julieta del Río. Julieta, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. En Pakistán, un atentado contra un camión cisterna de la OTAN dejó 15 muertos y 3 heridos. Una bomba detonó al paso del camión. El vehículo fue consumido por las llamas. El hecho se presentó en la región de Kiber, zona fronteriza con Afganistán. Según la policía, otros camiones de la OTAN fueron atacados en otros puntos de Pakistán. Las manifestaciones en contra del gobierno español se extienden por ese país, crecen en Europa y llegan hasta Estados Unidos y Latinoamérica. El descontento por las medidas tomadas para afrontar la crisis económica y la petición por una democracia real han llevado a que miles de manifestantes continúen exigiendo cambios políticos en 57 ciudades españolas. Esto ocurre por séptimo día consecutivo en algunas partes. Las protestas no han cesado pese a la prohibición, ya que mañana se adelantan comisos municipales en ese país. En Afganistán, un atentado suicida en un hospital militar de Kabul cobró la vida de seis personas, mientras que otras 23 resultaron heridas. Las víctimas mortales eran empleados del centro médico. Dos terroristas detonaron los explosivos que tenían adheridos a sus cuerpos en el hospital, en donde se atienden a los soldados del ejército afgano, que sufren heridas durante los enfrentamientos con grupos talibanes. En Malasia, una avalancha cayó sobre un orfanato en el estado de Selangor, le causó la muerte a cinco niños y otros ocho se encuentran desaparecidos. Tampoco se conoce el paradero de dos adultos tras el deslizamiento de tierra que sepultó gran parte del orfanato. Hasta el momento, las autoridades han logrado rescatar a nueve jóvenes entre los 11 y 17 años. Equipos de rescate intentan sacar a más sobrevivientes. Pero tragedias como la de Malasia no son nada comparadas a la que predijo un pastor cristiano de Estados Unidos. Él ya lo dijo todo. El fin del mundo está solo horas. Este es Harold Camping, el líder cristiano de 89 años, que predijo que el fin del mundo sería hoy mismo, a las cuatro de la tarde. No tienen que salir de esta sala diciendo, oh, estoy en líos con Dios. Y con la misma atención que tuvo este auditorio en 2009, miles de cristianos en Estados Unidos y otros países están corriendo. Ya renunciaron a sus trabajos, reunieron a sus familias y pusieron todo en venta. Eso es muy, muy importante. Y es que precisamente esa es la promesa de salvación. Camping asegura que hoy Dios raptará las vidas. Las almas buenas irán al cielo, pero solo las cristianas, y las que no son tan buenas, tendrán que enfrentar un verdadero infierno en la tierra hasta el 21 de octubre, cuando por fin, definitivamente, Dios destruya todo. Y una de las reacciones más sonadas al anuncio fue la de Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, quien ofreció parqueo gratis para todos si el apocalipsis se cumple. Y para completar, muchos otros vieron en la predicción la oportunidad perfecta para una buena compra. Por eso hubo anuncios en los clasificados, donde se ofreció adquirir cuanta ganga salga por cuenta del afán de quienes están seguros de que hoy mismo estarán en el paraíso. Resucitará. Algunos secretos de Osama Bin Laden, la conversación que Benedicto XVI sostuvo, con los astronautas de la Estación Espacial Internacional, son algunas de las noticias que les contaremos a continuación. El mundo no se detiene, y las noticias tampoco. En Siria se cumple el sepelio de las 44 víctimas del ejército durante las protesas contra el régimen de Bashar al-Assad, que se adelantaron en las últimas horas. El excomandante en jefe de la OTAN, Wesley Clark, dijo que ve muy posible una intervención militar internacional en Siria si continúa el genocidio. Una explosión en la empresa más grande de aparatos electrónicos del mundo en China dejó dos muertos y 16 heridos. Se trata de la compañía Foscon Technology, que tienen entre sus clientes a Apple, Sony y Hewlett Packard. Dos de las exesposas de Osama Bin Laden revelaron detalles de la vida privada del exjefe de Al Qaeda. Según el diario National Enquirer, las mujeres aseguraron que Bin Laden tenía violentas conductas sexuales, que trataba a su familia como a perros, comía muy poco y dormía máximo tres horas. En un hecho histórico, el Papa Benedicto XVI dialogó con los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Lo hizo vía satélite desde el Vaticano para transmitirle su admiración por sus misiones. Estoy muy feliz de tener esta oportunidad extraordinaria de poder conversar con ustedes durante su misión. En este momento la humanidad está atravesando un periodo de gran progreso desde el punto de vista de conocimiento científico y las aplicaciones tecnológicas. La conversación que duró 20 minutos fue transmitida en directo por televisión. Noticias Caracol habló con el único hombre condenado por el crimen de Hernando Pizarro León Gómez. Hoy con libertad condicional insiste en que es inocente, y más aún cuando los testigos que lo llevaron a la cárcel durante 11 años acaban de ser llamados a juicio. Una luz de esperanza volvió a la vida de Gustavo Sastoque luego que la Fiscalía llamara a juicio a las tres personas que lo señalaron de haber sido el responsable del crimen de Hernando Pizarro, hermano del también asesinado ex jefe guerrillero Carlos Pizarro León Gómez. Yo llevo 16 años demostrando a la justicia que soy inocente, que ellos cometeron un honor conmigo, en especial a la justicia regional, que ya desaparece por las atrocidades que cometieron. Y decirle a los testigos que no hay mentira que dure tanto tiempo, ni calumnia que dure tanto tiempo. Tras haber pagado más de 11 años de prisión, este hombre salió a emprender una lucha por demostrar su inocencia. Uno de los testigos, que ahora deberá enfrentar a un juez por la declaración que entregó contra Sastoque, dijo que nunca lo vio cometiendo el crimen. Desde el principio lo manifesté que no quería acusar a nadie, que de pronto en medio de tanta presión que ejercieron sobre mí, di esa declaración sobre los hechos pero nunca señalé a nadie. Aunque Sastoque ya no podrá recuperar el tiempo perdido, asegura que su pequeña hija de 6 años, que coincidió mientras estaba detenido, es una de las grandes motivaciones de su vida y poder recuperar su dignidad mancillada. Exijo que se limpie mi nombre, que se demuestre mi inocencia y que se arregle mi situación porque yo estoy siendo estigmatizado ante la sociedad. El caso de Sastoque, aparte de estar siendo revisado por la justicia colombiana, también es analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Centenares de personas marcharon para pedir atención del Estado por los más de 100 desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín. Las víctimas, antes que reparación, reclaman justicia y verdad. Escenas de dolor como esta protagonizaron las víctimas de la violencia en la Comuna 13 de Medellín a lo largo de la marcha programada por organizaciones de derechos humanos. Los manifestantes piden que los crímenes que se han cometido desde 2002 no queden impunes. Bueno, el movimiento de víctimas desde hace más de nueve años ha venido denunciando más de 105 desapariciones que se realizaron en los tres primeros meses después de la operación Orión. Después de nueve años aún hemos logrado que se logre algunas salidas oportunas en la búsqueda de las fosas o en la búsqueda de los desaparecidos por parte del Estado colombiano. Las víctimas piden al gobierno nacional que se hagan los esfuerzos necesarios para encontrar a los desaparecidos. Nosotros hemos registrado más de 235 personas desaparecidas y en el periodo de la operación Orión fueron 105 personas desaparecidas. Se estima que más de 100 personas estarían enterradas en fosas comunes en esta zona del occidente de Medellín. La policía capturó en Popayán a Nelsi Martínez, una mujer buscada por la Interpol y sindicada de ser la jefe de la banda Los Rastrojos que opera en el sur de Cauca. Este es el momento en que unidades de la SIJIN interceptan a la mujer conocida con el alias de La Peligrosa, quien se movilizaba en su vehículo por la vía Panamericana entre Popayán y Quindín. Durante la legalización de su captura negó los cargos, pero el juez le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario del INPEC en Popayán. La policía encontró una caleta con explosivos en zona rural del municipio de La Uvita, en Boyacá. El hallazgo se produjo en la vereda San Bernardo, donde agentes encontraron 21 granadas, 30 kilos de explosivos y detonadores electrónicos. El material incautado fue avaluado en 14 millones de pesos y se detonó de manera controlada por expertos antiexplosivos. Un laboratorio para el procesamiento de coca que funcionaba en una vivienda dentro de un conjunto residencial en Villa del Rosario, Norte de Santander, fue desmantelado por la policía. Según las autoridades, en la casa encontraron 20 kilos de cocaína, productos químicos y equipos para el procesamiento de la droga. En el operativo, una mujer, quien portaba un arma, fue capturada. La policía dice que parte de la cocaína era comercializada en la ciudad y otra era enviada a Venezuela. En Bogotá, por falta de sincronizar los semáforos, se pierde tiempo, se consume más gasolina y se genera contaminación, según un estudio realizado por estudiantes de Ingeniería Industrial y Electrónica. Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán sostiene que por lo menos el 15% de los semáforos de las principales vías de Bogotá están desincronizados. Hay una desincronización en los semáforos, lo que va a provocar más trancones, más incomodidad. Lo que genera más consumo de combustible. El gasto adicional de combustible está entre el 8 y 10%. También depende de los trancones que, en el transcurso de la vía, eso hace que pierda unos combustibles. En un desplazamiento normal de la casa al trabajo en hora pico, la pérdida de tiempo es dramática. En un recorrido de cerca de unos 10 kilómetros puede llegar a perder una hora de tiempo. Por ahí 15, 20 minutos. Cuando la hora pico, porque cuando es normal, unos 10 minuticos nomás. La solución hasta ahora ha sido peor que la enfermedad. Pudimos observar que la solución actual que se toma es que los policías hacen que el semáforo siga en rojo, pero ellos permiten el paso. Para lograrlo simplemente se requiere de un sistema de sensores administrados satelitalmente. Entonces él se acomoda fácilmente a las necesidades del flujo vehicular y no de manera estándar como está actuando en este momento. La Secretaría de Movilidad de Bogotá explicó que en este momento ya está en marcha un proceso de licitación para mejorar la semaforización en la ciudad. Buenas tardes. Cuando usted viaja en avión, lo lógico es que su equipaje llegue con usted. Sin embargo, hay ocasiones en las que al llegar al destino, usted se encuentra con la sorpresa de que su equipaje no aparece. En el contrato de transporte aéreo usualmente se incluyen el viajero y sus pertenencias. Esta obligación queda consignada en el contrato que se firma al comprar el pasaje. Pero además es una obligación impuesta por la ley y avalada por la Corte Constitucional. Así también lo dispone el Código de Comercio Colombiano, que establece que el transportador debe responder por la pérdida total o parcial de la cosa transportada. Entonces, si su equipaje no aparece, usted debe dirigirse inicialmente a la empresa para conocer las razones del extravío. Esta deberá informarle qué pudo haber sucedido. Además, indicarle cuándo y dónde le entregarán sus pertenencias. Pero si las maletas definitivamente se perdieron, la aerolínea deberá responderle según las normas ya citadas y de acuerdo con el Convenio de Varsovia, aplicable en Colombia para estos casos. Esto indica que las empresas aéreas tienen la obligación de pagar hasta el equivalente a 20 dólares por cada kilo de equipaje, unos 40 mil pesos por kilo. Y según el Código de Comercio para vuelos nacionales, deben pagar 10 gramos de oro puro por kilo de equipaje perdido. Ahora, tenga en cuenta que usted puede asegurar su equipaje por el valor que estime. Y si se le pierde, el seguro le responderá. Pero finalmente, si la empresa no responde, usted puede dirigirse a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Revise este y otros temas en www.caracoltv.com y recuerde, en Noticias Caracol le contamos a qué tiene derecho y quién debe darle la información que necesita. Hasta pronto. Buenas tardes. Tal vez todos en algún momento hemos experimentado el hipo. La mayoría de veces se da sin una causa aparente y en otros casos puede haber factores desencadenantes. Por ejemplo, una comida picante, fría o muy condimentada. De eso nos habla el neurólogo Antonio Schlesinger. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. El hipo, primero, es un síntoma que se presenta debido a una contracción brusca del diafragma que se asocia a un cierre de la glótis. Esto es lo que produce el sonido característico del hipo. Las causas del hipo son variadas y puede ser secundario a alteraciones en diferentes órganos. Podemos tener alteraciones debidas a tumores del sistema nervioso o procesos infecciosos de las meninges. A nivel de tórax, a veces en problemas pulmonares como neumonías o como derrames pleurales pueden producirnos también el hipo y en ocasiones también se debe a problemas gastrointestinales, especialmente casos asociados al reflujo gastroesofágico o a irritación de la caridad abdominal que nos pueden producir este síntoma. Cuando es por problemas digestivos, respiratorios o neurológicos, el hipo no desaparece rápidamente. Sin embargo, esto no es lo más frecuente. En un 90% de los casos se va sin tratamiento a los 10 a 15 minutos. Doctor, ¿y qué nos puede decir sobre los remedios caseros como el azúcar? Hay muchos remedios caseros para el tratamiento del hipo. Realmente no se puede establecer qué tan efectivo, qué tal vez. Hay algunos trucos que están reconocidos que pueden ayudar, como es el tomar líquidos fríos, como comer una cucharada de azúcar. Pues hay algunas cosas anecdóticas o digamos de la familia, de recorrer a los familiares, de pegarle un susto a una persona o de sostener la respiración durante algunos momentos. Esto se ha visto que sí mejora el hipo, sí pueden ayudar a disminuir, a recontrolar el hipo. Doctor, gracias. ¿Alguna recomendación adicional? Como recomendación final, lo que había dicho previamente, si el hipo se prolonga, si es persistente, si no mejora con estas medidas caseras, si interrumpe la persona, si le hace mucha sesión, es importante consultar al médico para buscar la causa. Como les dije inicialmente, el hipo puede ser una manifestación de algunos problemas serios, tanto a nivel neurológico como del aparato respiratorio digestivo, que deben ser investigados y tratados adecuadamente. Doctor, mil y mil gracias y feliz tarde. Cuando el hipo, además de persistente, se acompaña de síntomas como mareo, dolor en el abdomen o en el pecho, hay que consultar. Muy bien, es todo por hoy en nuestra cita. Les deseo una feliz tarde. Gracias.